Ayer, después de casi 30 años estuve nuevamente en el viejo muelle de Puerto Colombia y fue como viajar el pasado. Vinieron a mi mente esos recuerdos de niñez cuando caminaba con mi padre hasta el último de sus yunques. Recordar como ese gigante se adentraba por más de 1200 metros en el mar era para mí algo realmente épico. Hoy, después de tanto tiempo, el poder ver nuevamente en medio de ese atardecer mágico tantas formas de vivir y de expresar el sentir individual. Ver como cada cabeza es un mundo y una misma experiencia y un mismo lugar es vivido de mil maneras tan distintas. Ver como la imponencia de las olas se mezcla con el sonido de la naturaleza es realmente increíble y me hace agradecer a Dios por la oportunidad de estar vivo. Y en medio de ese silencio ahí estaba, la madre cumbia, máxima expresión folclórica de la región Caribe haciendo lo suyo, uniendo a las personas, alegrando con sus dulces notas el corazón de muchos a los que como a mí nos encantan sus sonidos. Gracias Puerto Colombia por hacerme recordar.